El Amigo El Amigo Con esfuerzo y muchas ganas ha podido superarse Y el apoyo de su esposa ha sido indispensable Porque dura trabajado y eso hay que mencionarle Los recuerdos de su infancia siempre los trae en su mente Y en esos recuerdos claro sus padres están presentes A sus quince años de edad ya le trabajaba fuerte Desde niño trabajando para ayudar a la familia Acompañaba a su viejo para sacar para las tortillas Desde entonces no ha parado Le lucha duro a la vida Es que lo miran pasar en una troca viejita Es que anda trabajando porque eso no se le quita Aunque se mire cansado Siempre trae una sonrisa Por lo pronto me despido de la gente que es sincera A quien le cante sus besos es un hombre día de veras Que nunca esperen traiciones Porque eso no le queda